Que pasa un saludo, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon United Y parece ser que se empiezan a filtrar las cosas tollas de Pokémon United, vale Se ha filtrado ya, se ha liqueado el nuevo base de temporada El nuevo mapa que va a llegar a Pokémon United Y se confirma a Mew con una skin O sea que las filtraciones de Mew, Dodrio y Scyzor son reales, vale, son confirmadas Vamos a ver por aquí el trailer, vale, les dejaré el video oficial Que es de un streamer inglés, aquí abajo, vale Por si quieren ir a verlo y dejarle un like y tal Pero lo voy a reaccionar yo, vale, lo voy a reaccionar yo Y vamos para allá, le doy, eh, se viene, se viene cosita Obviamente no voy a poner sonido porque se escucha la voz y tal Y no quiero que se escuche nada, vale, así que pondré música de Pokémon United de fondo, supongo Vamos a ir por aquí, vamos a ir analizando lo que viene siendo el trailer, vale Aquí aparece Pokémon United, cositas, eh, se vienen cositas, chicos, vale, se vienen cositas Aparece lo del logo de Pokémon United, aquí me da que pausó el video y por eso no se ve Claro, como no tengo sonido, le voy a dar un poquito para la mitad Le voy a dar un poquito para la mitad, aquí está, vale Empieza a aparecer esta cosa de aquí y pum, este es el nuevo mapa, vale Parece ser que van a ser una ruina pero realmente es el pilar celeste de Rayguaza Y aquí tenemos a Mew, vale, tenemos a Mew, eh, no sé, de, de, de música Es el típico que toca la, la flauta, ¿no? De la historia esta de los ratones y demás Tenemos a Mew aquí con su skin, o sea, es, ya es oficial, vale, ya tenemos a Mew Y parece ser que, bueno, ahí vemos algunos de sus ataques, como vuelve a base y demás Y el mapa está muy chulo, el mapa es una especie de ruina que está muy guapo Y también tiene, eh, una skin a su marril, vale El trailer no tiene mucha cosa, hay cositas a tener en cuenta porque esto es el pase de batalla Entonces, claro, te están enseñando el pase de batalla, no te están enseñando al Pokémon ni nada Ahí vemos a Mew, que tiene rayos solar o algo Vieron que aparece una Altaria, aparece un Bunelby, vale, los Buneari también aparecen Es decir, cambia los Pokémon de, de los, bueno, de las líneas y demás Y de la jungla también van a cambiar Así que cuidado, porque se vienen cosas Vamos a ir, eh, revisando todo De verdad, estoy muy nervioso porque lo tengo que ir a más rápido para subirlo cuanto antes Obviamente, no saben que este tipo de cosas, pues bueno Vale, primero que nada, aquí tenemos un ataque de Mew Que supongo que este será su ulti, vale Su ulti, pero con la skin, vale Ahí vemos que pega todo, supongo que le pegará a todo el mundo en esa área Aquí lo vemos volviendo a base, bastante bonito, tío, el Mew, eh Bastante bonito el Mew, así que me mola realmente que haya llegado Mew a Pokémon United, eh Aquí vemos, eh, dos Pokémon nuevos Que van a aparecer como personajes estilo, eh, bueno De, de línea, ¿no? Estos son de línea, supongo Es el Altaria Y es Buneari, creo que es Buneari en la evolución es Bunelby, creo, algo así Creo que se llaman así Si me equivoco me lo corrigen abajo Pero bueno, vemos que van a cambiar todos los Pokémon de las líneas y de las junglas Y que eso es bastante top La verdad, eso mola, sinceramente Le da un aire fresco al juego Y la verdad es que el mapa tiene muy buena pinta El tema de diseño de ruina Mola bastante, ¿vale? Aquí vemos unas skins de estas de aquí, ¿vale? Nuevas skins Eh, bueno Cositas que trae el pase Y aquí vemos uno de los ataques de Mew Y como vemos Pone también una especie de barrera Aquí nos enseñan un poquito los ataques de Mew Pero claro, aquí no podemos deducir nada Porque es lo que estamos viendo, ¿vale? Vemos eso que es una especie de rayo solar Pero no podemos ver absolutamente más nada ¿Vale? Aquí vemos que le pega al Lucario tal Vemos que van por las líneas Vemos que meten puntos Y no hay absolutamente más nada Decirles El mapa que aparece Eh, en principio En este Game Pass Va a cambiar tanto las partidas normales como clasificatorias O sea que este va a ser el nuevo mapa En el que vamos a participar en las partidas de Rankeds Y las Standard, ¿vale? Y parece ser que es un mapa Que está basado en lo que viene siendo Donde se consigue Rayquaza los juegos originales En el pilar celeste, ¿vale? Es una especie de ruina Y supongo que Eh, a la punta arriba Que dejaré el mapa por aquí El que se ha filtrado también, ¿vale? Le dejaré el mapa por aquí Mientras hablo de todo esto Pero parece ser que a la punta arriba Aparecen los pilares y demás Y lo más probable es que el Zapdos Cambie por Rayquaza ¿Vale? Eso mola bastante Y de verdad No hay mucho más que comentar Esto es lo que se ha filtrado ahora mismo Es decir El pase de batalla Con las skins de Mew Y de Azumarril Y la verdad es que Pinta bastante bien Pinta muy Pero que muy bien Y esta actualización Si va a ser tocha, ¿vale? Esta actualización Va a ser muy, muy tocha Y parece ser Que va a llegar el mapa nuevo Llegará supongo Eh En el nuevo pase de temporada Ya va a estar Pero puede llegar antes Aunque yo creo que va a llegar Con el pase de temporada Y van a meter un montón de cambios Seguramente, ¿vale? Mew supongo que Bueno Ya sabemos que Mew Va a llegar antes de La próxima temporada Así que eso también es Un punto favor Y nada, chavales Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dejar Un grandísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Venga Chao